Todos en Cristo, dice Pablo, somos un solo cuerpo. Y como en un jardín, así podemos comparar la iglesia, hay plantas diversas y estas plantas diversas embellecen el jardín, el único jardín. En la iglesia hay distintos ministerios, distintos servicios, y todos los servicios edifican la iglesia del Señor. Y todos los servicios están para la instauración del reino de Dios. Por eso es que no podemos estar entre los servidores en la iglesia, entre los que recibimos algún ministerio, no podemos estar divididos. Es un antitestimonio y es un obstáculo para la misión de instaurar el reino de Dios.